El títere es una metáfora del ser humano, es la poesía, porque el títere es movimiento sintetizado, no tiene todos los detalles del ser humano, pero tiene la esencia, tiene esa mirada fija y esa expresividad que el niño canta también y lo identifica como un ser viviente. El títere es esa figura inanimada, esa cosa cualquiera que uno la interpreta, le da sentimiento con su cuerpo o con sus manos. El títere es infinito. Es mágica, es arte puro, eso de hacer que un objeto se convierta en un personaje y que cuente historias es maravilloso, fantástico. Para mí, los títeres es una cosa que nunca voy a olvidar, fue lo mejor que hice, como los niños recibían esos títeres, como los veían, como hablaban con ellos, es una cosa tan linda, que eso lo llevaré siempre en mi corazón, de verdad que sí.